Con el propósito de mejorar la infraestructura de 21 centros educativos del Departamento de Cortés, el gobierno invertirá mediante fondos nacionales alrededor de 100 millones de lempiras, informó el Ministro de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, Mario Pineda. A tratar de mejorar las instalaciones de 21 colegios más grandes del Departamento de Cortés, en esta semana, hace dos semanas, acabamos de firmar casi aproximadamente por 40 millones de lempiras, lo que son los primeros 11 colegios, estaremos comenzando ya la otra semana la remodelación, que anda alrededor de los 36 a 40 millones de lempiras, pero son 21 colegios más grandes que existen aquí en el Departamento de Cortés, que estaremos interviniendo, que andará alrededor de unos 80 a 85 millones de lempiras en estos 21 colegios. Pineda dio a conocer esta iniciativa durante la inauguración de las obras de restauración de la emblemática Escuela Ramón Rosa, obra con un costo de 1 millón 717 mil lempiras, que beneficiará a 450 alumnos de ese centro educativo.